¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Brawl Stars Me habéis pedido bastante en los comentarios que volvíais a traer Una apertura Bueno, de estas cajas de Brawl Stars Y antes de empezar a abrir Estas cajas chicos Aquí tenéis el club que he creado Para que os metáis y podáis jugar Conmigo cuando queráis Está abierto de momento, no pido trofeos Así que aprovechar y meteros Venga chicos, voy a comenzar abriendo las máquinas Joder, con las máquinas Que no estoy en Crash of Cards Vale, voy a abrir las cajas Chicos, vamos a empezar por las pequeñas Y a ver si tenemos suerte No tengo todavía ninguna legendaria A ver si tengo suerte, por fin Y consigo mi primera legendaria Vale, de momento por aquí tenemos el Colt, puntos de fuerza Para este Vamos a ver que sale en esta Nos van a dar mucho oro La Jessie Voy a poder subir Muchos personajes Ahora los subiré con vosotros Por ejemplo Mira, aquí me han dado gemas Jessie es un personaje que me gusta mucho Voy a mejorar A fuerza 7 Ahí está Como veis tengo la skin Esta del patito Esta la de dragón Cuando termine de abrir Las cajas Ya veré que hago Ya veremos que subimos Como la última vez De momento Bien Ahí está Daryl Mira, os voy a enseñar los que me faltan Entonces Me tienen que salir todos estos Estos son los que me faltan A ver si me sale alguna legendaria Algún Brawler legendario No estaría mal Mira, vamos Dynamike Tara 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 No se va a hacer muy largo Pero bueno chicos Hay tiempo de sobra Si os queréis quedar Adelante Dejar un like al vídeo Que no lo he dicho antes Si os gusta Que siga trayendo aperturas Esta vez No de máquinas Sino de De cajas De Brawl Star Y nada Vamos allá Dejadme abajo en los comentarios Que Que cantidad de copas Tenéis vosotros Ahí está Ya sabéis Que os podéis meter Al club Que he creado Podríais jugar conmigo Si quisierais Que sé que Muchos de vosotros jugáis A ver Monedas Puntos de fuerza Madre mía Que lagueado va esto Vale Darryl Lo podríamos subir A Darryl A cuanto lo tengo Lo bajito Venga Lo vamos a subir ya Ahí está Darryl Fuerza 5 El que Con el que tengo más fuerza Es con Bull Que lo tengo al 8 Ahí si nos salen bastantes Bull Me gustaría Tenerlo al 9 Y por qué no Muy pronto al 10 Está Primo Seguro que muchos De vosotros Utilicéis a Primo Venga va 44 cajas Por delante Chicos Y de pequeñas Todavía Tenemos que abrir Las grandes Bueno Ahí está Piper Que la tengo a nivel Muy bajo Y me gustaría Subirla Varios niveles Con esta Gran apertura De cajas Dynamite 5 Jesse 5 Ahí está Dame de Jesse También Bueno este por 2 Que me encanta Venga va Madre mía La de tiempo Que he estado yo Ahorrando estas cajas Ni os imagináis Ahí está Tara Mucho oro Vais a ver Cómo vamos a subir De oro Estratosféricamente 30 Parece que dan poco Pero al cabo De un rato Vais a ver Que vamos a superar Los 1000 No sé si los 2000 Yo creo que sí 23 Penny Selly Madre mía Selly 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 Penny Más 4 Tara Más 7 Mira va Cuánto gustaría Subir a Bull Al 9 Dios Una salvajada Más de 1000 Bueno Ahorrar queda Y que me salga Que no me sale Ahí si me saliese un Bull Chicos Quiero muchos Bull Ya sé que es un personaje Muy guarro Pero Es lo que hay Vale Y a ver si saliese Legendaria Como mínimo Alguna Que no tenga Un par Como Tiene que ser Vamos Como no me salga Después de esta apertura De máquinas De cajas Perdón Esta apertura De cajas Como no me salga Ninguna Que no tenga Me voy a enfadar Mucho Muchísimo Muchísimo Así que vaya saliendo Ya por Dios Ya va Paso rápido Bueno Ahí está Esa Jessy Es una Es la que tengo Más Más alta No De copas Si 364 No sé Cómo Andaréis Vosotros Aquí 5 5 5 5 5 5 Vale 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 Vamos a seguir Vamos a seguir Habliendo Selly Poco Poco es otro personaje Que me gusta Bastante Utilizar 50 monedas 50 monedas Vale Block Vamos a poder Subir ahora Si queremos A ver Al 4 Venga Vamos a subirlo Al 5 Ya que me gusta Poco Voy a tirarle Nueva Nueva ¿Será esta la máquina? 18 ¿Verdad? Sí Y start Que Cajita Más Proja Primo Penny Sí Sí Madre mía Bueno Al menos Me están dando Gemas Que Para alguna Skin Chula Pueden estar Muy bien Nada Nada No me dan Gemas No me dan Nada Qué pino Qué pino Qué pino Me ha salido Burr No me lo creo Por Dios Me da guay Mierda Block Selly Un ticket Si tengo Más de 100 tickets Si es que No los utilizo Bueno Me puede salir Ya algo Demasiado Cargado ¿Eh? No me sale nada Chicos No me sale nada Dejadme abajo En los comentarios Si a vosotros Os sale A ver Porque a mí Me sale una Mierda Bueno Bueno Viper Te voy a poder subir Por fin Por fin Madre mía Al 2 Qué pésimo Qué pésimo Qué pésimo Qué pésimo Madre mía Sí He abierto ya Todas las cajas Pero ¿Qué me cuentas? Y Impedió la legendaria Y no le sale Ni Ni Alguna nueva Que Podría salir Frankie Morty Están muy bien No me sale nada Nada Bueno Ahora me están empezando A salir Bull Me tendrían que haber Empezado a salir Hace ya rato Ahora Poco me hacen Así me ha El juego Lagiado Que va Bueno La Jessie 5 gemas Bueno Esta Esta caja Ha estado mejor Poco Nita Arlinita 4 Jessie Dame algo Que me des algo Piper Quedaría poquito Montaje más 62 62 Madre mía Qué gracioso Qué gracioso Bueno Están saliendo Bull Me quedan Muchos Bull Por conseguir Primo Podría estar bien Subirlo al 7 A ver Si subimos Aunque sea Piper Para el final Del vídeo Tenga el dinero Que tenga Subiré Todos Los que pueda Tenga 4 cajas No me sale nada No me sale nada Joder Bueno 70 de oro No está mal No está mal Jessie Primo Bien Última Pequena Venga No No perdamos la esperanza Que quedan 4 Vale Son 4 grandes No son muchas Chicos Ya lo sé Vamos a ver Qué nos sale Por favor Desearme mucha suerte Vaya mierda Apertura Vaya mierda Dame algo Mira nada Me sobran Que me sobran Uno Piper Bien Por fin Vale Piper Lo voy a poder subir Like Cuenta monedas El Primo Ringo Y Bro Y no me ha salido Nada A tomar por culo No subo más el juego